La preocupación de gran parte de la clase política israelí por garantizar por ley la judeidad de Israel, que no gusta nada a la izquierda, es una medida feliz que ni me asombra ni me desagrada. Por el contrario, en momentos en que la hidra del antisemitismo asoma su múltiple cabeza desde Nueva Zelanda a Venezuela y de la Rusia de Putin y al París de Ollande, conviene afirmar que hay un único Estado judío al que le concierne y preocupa todo lo que pasa con los hebreos en el resto del mundo en tanto judíos, sean religiosos o no. En realidad la ley no cambiará demasiado las cosas, el árabe obligatorio será reemplazado por otro idioma más práctico y menos comprometido con los violentos, y los derechos de las minorías se verán respetados pero no favorecidos. Es la respuesta lógica a la táctica de Abbas y los suyos que temen una desislamización de Jerusalén y que quieren imponer una solución antes que dialogar al respecto. Una contestación directa a quien hace oídos sordos a la historia del pueblo de Israel en su solar natal. Por otra parte, ignoro si eso supone un giro hacia la ortodoxia de la que tanto se ha hablado, pero si es así la sociedad civil sabrá, en su momento, hacer respetar sus espacios laicos y sus derechos. Israel no es cualquier país, es el país de los judíos, vayan a vivir allí o no. Lo cual no es fácil de entender cuando se ignora todo acerca de la historia del pueblo de la Biblia. Cada rincón, cada punto de su geografía está avalado por las frases y sentencias de los profetas, poetas y maestros del Talmud, mal que le pese a los musulmanes que olvidan que llegaron, en su mayoría, procedentes de Siria, Egipto e Irak, a una tierra llena de ciénagas y carcomida por el viento y el abandono, en gran parte arrastrados por el éxito de la colonización judía a finales del siglo XIX y principios del siglo XX en tierras compradas, jamás robadas. En cuanto a los territorios ocupados tras las guerras, prefiero llamarlos recuperados. Así, pues, que la batalla que se librará en el Parlamento por llamar a Israel Estado Judío tiene su causa y destino, no debería atemorizarnos ni obsesionarnos. Tenemos que entender definitivamente que mientras ellos no reconozcan nuestros derechos al solar natal, a nuestra matriz cultural, no hay por qué reconocerles a ellos sus delirantes pretensiones. Si el Islam fuera generoso con quien no cree lo que él, podría decirse que Jerusalén o Al-Quds es su tercera ciudad santa, y que si en parte la pierde aún le quedan dos. En tanto que si nosotros perdemos Jerusalén lo perdemos todo. Pero ni es generoso ni está por la labor, y rezongará hasta el fin de los días. En cierto modo me alegro de que al mundo occidental le moleste lo que hace o decide hacer Israel, que no se mete en historias de otros. Cuanto más le incomode más tocado continúa estando por odio y desprecio hacia la voluntad judía de independencia. Lo que algunos países europeos quieren al pujar por el Estado palestino, y vale la pena repetirlo, es halagar a los árabes, eso sin darse cuenta de que a los musulmanes les importa un pepino la cultura europea y la civilización cristiana. Por eso resulta tan loable la cautelosa posición alemana, sostenible no sabemos por cuánto tiempo, y único amigo fiable con el que ahora cuenta Israel en el continente. La nación que ha causado tanto dolor en el pasado sabe, parece, como no aumentarlo más en el presente. Por, Mario Schatz, en, porisrael.org. Suscríbase y visítenos en www.estadodeisrael.com.